...en una mujer que decidió no retirse y decidió seguir peleando. Y bueno, lo hice pensando en ella, pero seguramente en esta sala haya muchas como ella. Mujer pelea. Tu decisión fue no pensar, tuviste que multiplicar, mujer, pelea. Aquello que te faltabas haciendo que no ganabas mujer. Quiere romper esa pared, siendo batalla perdida. Mujer pelea. Si necesitas tampoco, ¿por qué no te dejan caminar? Mujer pelea. No mereces más lecciones, mujer, pelea. Seré sola en la batalla, mujer, pelea. Corazón que pita y calla. En tu mente la ingenuidad de lo que pudo haber sido, mujer, pelea. No has perdido la esperanza de escucharlo en el salón otra vez. Nadie mejor va a aceptar que vives en su memoria. Mujer pelea. Mujer pelea. Que ha partido ya la nave y que no hay escapatoria. Mujer pelea. No mereces más lecciones, mujer, pelea. Te desola en la batalla. Te desola en la batalla, mujer, pelea. Corazón que grita y calla. Corazón que grita y calla. Si necesitas tampoco, ¿por qué no te dejan caminar? Mujer pelea. Mujer pelea. No mereces más lecciones, mujer, pelea. Te desola en la batalla. Mujer pelea. Corazón que grita y calla. Mujer, pelea, no merece maldiciones Mujer, pelea, te besola en la batalla Mujer, pelea, corazón que quita y calla ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!